Muy buenas soy Isma Romero y aquí estoy pasando la cuarentena siguiendo todos los consejos sanitarios y todo lo que estamos haciendo todo el mundo y debemos hacer. Estamos en un momento en el que debemos vivir más en la vida que en nuestros planes y tenemos que mirar por los demás y no por nosotros mismos que por desgracia lo hemos hecho toda la vida y hemos desaprendido muchas cosas así que nada yo estoy tocando la guitarra, cocinando, haciendo tai chi, haciendo un montón de cosas que tenía algunas olvidadas, otras eran mis rutinas y las tengo más a fuego.